La actriz y cantante mexicana, Jaysa González pasea por Londres, Inglaterra, presumiendo, su nuevo look, y luce imponente, al lado de su también famosa mamá Glenda Reina, a quien se lleva de vacaciones. A través de Instagram, Jaysa González comparte con sus seguidores algunas imágenes en las que aparece al lado de Doña Glenda Reina, quien siempre ha sido su apoyo en toda su carrera artística. Jaysa González y su madre están de viaje por el Reino Unido, y comparten fotos en sus respectivas redes sociales de lo bien que la están pasando juntas. La joven actriz realiza algunos proyectos profesionales en Londres, y quiso la compañía de su mamá, quien también en su perfil ha compartido fotos y mensajes de la bella experiencia al lado de su hija, a quien llama, Princess Doll. Jaysa recientemente terminó de filmar la película, Godzilla vs. King Kong, y para liberar el estrés decide viajar a Londres para vacacionar y checar algunos asuntos de trabajo. Jaysa, quien es originaria de Ciudad de México y vive ahora en Los Ángeles, California, llamó la atención recientemente con una fotografía que publica en Instagram, en la que viste con unos ajustados jeans azules y una blusa blanca sin sostén. Tras la publicación de dicha imagen, Jaysa logra con ella alrededor de 2 millones de, me encanta, en su red social Instagram. En esta nota.